Tres de la tarde en punto, entraron efectivos de gendarmería por esta puerta y detuvieron a tres personas. Una de ellas tenía pedido de captura, Sandra, Pepe, era un narcotraficante que la gendarmería lo venía investigando y siguiendo desde hace tiempo. Fueron tres los detenidos, toda la gente que estaba alrededor de la zona donde pudieron capturarlos, empezó a sacar fotos y se vio reducidas a tres personas en el suelo. Dos hombres y una mujer. Todos creyeron que se estaban llevando detenidas estas tres personas. Bueno, no. Solo tenía pedido de captura una de esas personas, que es un narco reconocido que hace varios años que la gendarmería venía buscando, estaba prófugo. Después, quien estaba con él era su pareja y un amigo. Bueno, los tres fueron detenidos, los tres fueron reducidos, pero quien va a quedar detenido es este narcotraficante que se cree que su alias era Sancho. Pertenece a una banda de narcotraficantes que quien lo nombró primeramente fue el padre de Candela. ¿Se acuerdan la chiquita que fue secuestrada y luego asesinada en Ituzaingó? Bueno, ese episodio dio por primera vez el nombre de Sancho, lo nombró el padre de Candela. A partir de ahí se abrió una investigación y este hombre participaba de una banda que traía droga desde Perú, Bolivia a la Argentina. Hoy terminó con su detención acá en el medio del shopping por gendarmería.